La vida para ti no ha sido fácil, ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar, te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos de merda Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Ya va a lo oscuro y se dice y no lo voy a mirar No te la pillé Si no quieres, tú no quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ya va a lo oscuro y sin disimulo Cuidando la pena de piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ya va a lo oscuro y sin disimulo Cuidando la pena de piel Y rompe con la batido Y rompe con la batido Y rompe con la batido A lo oscuro la batido Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Ahora, dice lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, serás otro que se jode también. Perdí y pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Perdí y pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Y rompiendo la batidora. 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 Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, dentro de mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina que ya está en el del país, consumiendo la patina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao. Voy a tener que repetir porque a esto dista le he dao. A todas las puertas huye, ponmele candao. Quiero que este party no se acaba hasta que el chelo esté vaciado. Tranquila, mami, que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada. Desnota, soy tu fan cuando tú te pelotas. Quiero tirarme un selfie al lado de esa largota, Juana. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Crist Y el mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. El yálogo y el ha pegado. Pegado, pegado, pegado. Y el mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Coño. Vamos a mover ese. Vamos pa'l trabajo, vamos pa'l trabajo. Coño. Vamos a mover ese. Vamos pa'l trabajo, vamos pa'l trabajo. Coño. Pégame ese candejo y abusa. Medusa, tu mirada conmigo se cruza. Rompo interior, ella ya no usa. Se emborracha y se quita la brilla. Se va en planta. Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la amaranta. Linda de nacha, linda cuando se levanta. Debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ey. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Coño. Vamos pa'l trabajo, vamos pa'l trabajo Si no estás bailando con ella, dale Si no estás peleando con ella, dale Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, dale El nuevo de historia, el no flow Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Topicú, llegó el pro tú No te haces de apagarte porque te apagas tú No le hubo, apagale la luz Mami, acelera duro a ese cucú Tiene veinte enemigas, dos ambigas Pantalla en la barriga, tampoco en la vejiga Y el culipanteo me llama hasta la liga Siga, sí, 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 sí Dale, rájata, rájata Si se me pega, voy a darle Rájata, rájata Si esta noche llega, dale Rájata, rájata Si se me pega, voy a darle Rájata, rájata Rájata Me toca a mí Rájata Me toca a mí Rájata 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 Siempre te llamo de madrugá' Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también, estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amas Rájata Y rompiéndote to'a Y nos olvidamos de la hora Yo sé que me prefieres Si quieres ¿Qué quieres? Rájata 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 Siempre te llamo de madrugá' Rájata 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 Cómo te lo hacía ya que ya ves Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te boté, de mi vida te boté Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un fil y deja una red y pa' ahorita Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todos los que amos que mil veces te detienes Yeah, baby, mejor que tú ahora tengo como Yeah, yeah Si eres la pista me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bolas de cristal Ya no te eres de escurrida Para hacer la mitad Tú el caminito, sí Te levanto un poco más Pero si te pierdes yo te voy a despejar En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me déjene, que me déjene un beso Pero por la noche también se pone un atraveso Y ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana No sepas correr, no sepas decir Se anda con Shakira y yo Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre cero ahí En el punto G Apaga la luz, tu escudito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé que me ero Como Betty Boop, a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sabes que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la cari Ese es para ver, ese es para decidir Que se anda con Shakira y yo Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres cero ahí En el punto G Y que anda sola, sola Tan bichito que el que botó la bola Uh, canto de moque me explotó la chola Y aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora Uy, que anda sola, sola Tan bichito que el que botó la bola Uh, canto de moque me explotó la chola Y aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora Oh Uh, canto de moque me explotó la chola Duro 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 De ucho de tequila Vamos arriba con bestia canfila, que se bien viva, el sabor de su saliva es pastilla prohibida Como una marra fuego de lo de ella te convida, esa no anda con juego, es tremenda atrevida Y parece de un gotero severo por la avería, yo le incite en el dueño, es tremenda mentira Una presta que es de ella que corre en la mía, yo que tuve ese sueño es pillarla un día Pa' hacer fresquería y hoy está lucía, anda sola, sola, tan bichifo que el que botó la bola Uh, acá el todo en bau que me explotó la chola, de aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, usted anda sola, sola, tan bichifo que el que botó la bola Uh, acá el todo en bau que me explotó la chola, de aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Duro Tego Comemo Tú sabes Tego Gracias.